Hola, ¿qué tal, queridos hermanos? Bienvenidos a este nuevo video de Evangelizar Cantando. Soy Luis Espinosa, misionero servidor de la Palabra, y quiero compartir contigo un canto de comunión para celebraciones sacerdotales o de consagración. Por ejemplo, en alguna ordenación diaconal, ordenaciones presbiterales o episcopales, para alguna celebración de aniversario de algunas estas circunstancias que acabo de mencionar, o también para cuando hay consagraciones religiosas, ya sea de hermanos o hermanas religiosas. Este canto fue hecho para eso y no para otros momentos. No es un canto de meditación, de reflexión, no es un canto bonito que se puede cantar donde sea. No, se hizo para el momento de la comunión en celebraciones como las que te acabo de decir, de sacerdotes, diáconos, obispos o de religiosos, con motivos de consagración. Así que, bueno, es un texto inspirado en pasajes bíblicos, en acontecimientos históricos de la Sagrada Escritura, y bueno, pues para engrandecer el don de la vocación que Dios nos ha dado en este momento tan especial de la comunión. Espero que les sea de mucho agrado. Es un canto de los servidores de la Palabra para todos ustedes, y se llama Ofrenda y Don. Es así. Señor Dios de Moisés, Dios de Abraham, oh Señor Tú que nos llamas a vivir en santidad. Dígnate elegir nuestro hogar, ven consagra esta morada, ven aquí, ven a habitar. Toma mi vida, oh Dios, hazla tuya, Señor, y con tu sangre, fortaléceme. Toma mi vida, oh Dios, hazla tuya, Señor, y con tu palabra, ilúmíname. El siervo busca el agua y yo a ti, porque ahora nada paga la sed que hay en mí. Jesús, Tú eres mi vida, oh Dios, hazla tuya, Señor, y con tu sangre, fortaléceme. Toma mi vida, oh Dios, hazla tuya, Señor, y con tu palabra, ilúmíname. Jesús, Tú me creaste para ti, permaneceré inquieto hasta no llegar a ti. Señor, Señor, pondré tuya, Señor, y con tu palabra, ilúmíname. Señor, pondré tu estela en Bergevac, en mi vida, una leyenda. Soy de Cristo y de nadie más. Toma mi vida, oh Dios, hazla tuya, Señor, y con tu sangre, fortaléceme. Toma mi vida, oh Dios, hazla tuya, Señor, y con tu palabra, ilúmíname. Toma mi vida, oh Dios. Toma mi vida oh Dios, hazla tuya Señor Y con tu sangre, fortaléceme Toma mi vida oh Dios, hazla tuya Señor Y con tu palabra, ilumíname Mi vida en lo alto brillará Anunciando la alegría de que Cristo es nuestra paz Tu cruz será mi cruz, tu hogar, mi hogar Donde quiera que tú vayas, mi corazón ahí estará Bien, pues ahí está este canto Que como ven tiene diferentes momentos de intensidad Pero un señalamiento Esta letra que introducimos casi al final Eso solamente se canta si los sacerdotes son religiosos Si no son religiosos no se canta porque solamente los religiosos Profesamos pobreza, castidad y obediencia como votos religiosos O solamente se canta cuando este canto es en una misa de consagración de religiosos o religiosas Fuera de eso no, en una ordenación, en un aniversario de sacerdotes seculares Es decir, de sacerdotes que están en la mayoría de nuestras parroquias Dioses sanas no se canta Repito, porque ellos no profesan estos consejos evangélicos Al modo de votos como lo hacemos los religiosos Solo este paréntesis para que lo tengamos en cuenta Y bueno, pues gracias por seguirnos Junto con este en el canal ya hay otros cantos Que hemos indicado que pueden funcionar para estas celebraciones Así que, pues, búsquenos por ahí Y estaremos publicando algunos otros Muchas gracias por seguirnos Dios les bendiga Recen por nosotros ¡Gracias!